En la final del torneo interprovincial de la zona central 2 de la liga más dulce del país, pactado a 5 desafíos a ganar 3, los de la empresa Azucarera 14 de julio de Cienfocos fueron superiores a los de Jesús Rabí de Matanzas al pasarle la escoba. El anterior fin de semana, como visitantes, los de 14 de julio ganaron los 2 desafíos efectuados en Tierra y Morinar. Y este fin de semana, en el estadio Ñico Ruiz de Rodas, con excelente trabajo monticular de Nioval Barroso, que no permitió anotaciones, consiguieron el tercer triunfo por 9 carreras a 0, para llevarse por esto a la semifinal de la zona central 2. Una victoria muy importante para el equipo, la verdad que pudimos ganar y terminar los juegos de pelota. Y nada, me abasé en control, es la base fundamental muy bien, y todo me salió bien. El equipo respondió bien al bateo y tuve un buen piche hoy. Y nada, y a prepararse el paseo. Las victorias fueron ahí, tras juego, tras juego. No fue tan fácil, pero bueno, esa gente tenía menos atleta que dos de la serie, y supimos nosotros venir siempre adelante y ganarle los juegos. Ahora estamos preparándonos con vista al equipo que gane allá, puede ser el Melanio, puede ser Villaclara, cualquiera. Estamos preparados para ello, y vamos a darlo todo en el terreno. El equipo se encuentra en muy buenas condiciones, y creo que sí se pone. A partir del martes, el equipo de la empresa azucarera 14 de julio continuará su preparación en el estadio 5 de septiembre para enfrentar en la semifinal a la novena espirituana de la empresa azucarera de Melanio Hernández, que venciera en su enfrentamiento a la de Héctor Rodríguez de Villaclara, campeón de la versión precedente de la liga azucarera. Por lo que esa semifinal entre los de 14 de julio y los de Melanio Hernández debe ser muy peleada. De lo que acontezca, en ese enfrentamiento usted tendrá los detalles. Deportiva, Primitivo González, Notizurro.